Música Movimientos sociales que hacen vida en el Estado México Se dieron cita este sábado 10 de noviembre en La Casona Ubicado en el complejo ambiental Parque La Isla Para iniciar el proceso constituyente del Plan Socialista 2013-2019 Propuesto por el comandante Chávez Mira, el objetivo primero es un proceso democrático Un proceso revolucionario Necesita la mayor cantidad de actores posibles en función de oxigenarlo Venimos de una actividad sumamente importante que es el triunfo del 7 de octubre Eso no puede quedar ahí El tema de la participación no solamente es el símbolo O el acto de depositar o marcar un voto en una tarjeta electrónica Y darle fuerza, soberanía a un líder que en este caso tiene nombre y apellido Hugo Rafael Chávez Fría Hemos tenido una buena reunión de este lanzamiento del programa constituyente Para, bueno, el programa de la patria Para revisar con el pueblo el programa de la patria Se trata de tener de todos los sectores del pueblo, de la sociedad Los elementos que contribuyan a darle una fuerza Mayor fuerza a nuestro programa de la patria En el sentido de relacionar los objetivos históricos Con la problemática y las necesidades de cada localidad y de cada región De manera tal que aquí están todos los sectores La juventud, los consejos comunales, los profesores universitarios Los estudiantes, los sexos diversos, las mujeres, muchas mujeres Bueno, los de la tercera edad Todos nos hemos hoy reunido para organizar las asambleas Hay que hacer asambleas para, por sectores y por localidades del Estado Comenzar a recoger propuestas Propuestas para nuestro plan de la patria Hay toda una metodología establecida Y hay unos puntos que vamos a disponer en todas las plazas bolivas del Estado Para nosotros recoger las propuestas en ese sentido Diferentes movimientos sociales que apuestan por la revolución bolivariana Se activan en la campaña por la patria Por supuesto, por ejemplo, en esta coyuntura electoral Donde Alexis Ramírez es el candidato al PSU Pues por supuesto el polo bolivariano universitario Y la fuerza bolivariana universitaria socialista Pues lo está apoyando fuertemente Claro, nosotros vamos a otro ámbito Por ejemplo, en el ámbito de ciencia y tecnología Nosotros tenemos proposiciones muy claras Que nosotros queremos convertir a Mérida Por ejemplo, en un polo, en una potencia tecnológica No solamente a nivel, digamos, nacional Sino a nivel regional en el ámbito latinoamericano Y Mérida precisamente tiene todas las condiciones Para que eso se dé Esa es una de las cosas Una de las varias cosas que está haciendo la fuerza bolivariana El compromiso ante todo con la revolución Está enfocado en el plan de gestión de gobierno Donde queremos la mayor participación de la diversidad sexual Donde damos el apoyo contundente A toda la gestión del plan socialista Que se viene marcando desde hace varios años Todo esto con la idea de generalizar Y buscar un enfoque de inclusión De donde todos somos una misma sociedad Donde todos pertenecemos al mismo equipo Todos somos una familia Somos la familia venezolana No importa nuestra orientación sexual Más allá debemos avanzar a eso Buscando siempre profundizar en los ideales socialistas Porque fíjate que el proceso electoral continúa Nosotros tenemos aquí un candidato de la revolución Que es Alexis Y es la garantía Su elección como gobernador Es la garantía de que podamos tener aquí Una contraparte Para trabajar todos los programas de la revolución Entonces todas las experiencias organizativas Son válidas Y todos los sectores están invitados A participar en este proceso constituyente Para nuestro plan de la patria Para el próximo ciclo de gobierno Que comienza el 2013 al 2019 Históricamente Los movimientos sociales Han jugado un papel importante Para la lucha en contra del poder dominante Sin embargo La fragmentación en la organización Merma la posibilidad de un proceso revolucionario Que consolide una sociedad Verdaderamente socialista Es por eso Que la unidad en torno a objetivos revolucionarios Que superen las parcelas E intereses particulares Debe ser nuestra consigna en revolución ¡Suscríbete al canal!